Hola, ¿qué tal? Nos encontramos un día más en el Consejo Debate Político en 10TVVda con el que queremos mostrar los distintos planteamientos defendidos por nuestros representantes políticos en el Ayuntamiento uvetense en el último pleno celebrado. Fue anoche, el mismo volvió a extenderse en el tiempo. Sesión maratoñana con un punto de gran interés. Fue el presupuesto general para este 2012. Según el Partido Popular Gobernante, se trata del presupuesto más austero y ajustado a la realidad, que no pierde su carácter social. Cuentas generales de 30 millones de euros que salieron adelante con los votos del Partido Popular, la iniciativa popular uvetense, votos en contra por parte del resto de grupos de la oposición. Y como otro de los asuntos para el debate en el pleno, la liberación política de la concejal de IPDU, Luisa Leiva. Dos asuntos en los que estuvieron de acuerdo los municipios de Leiva y los del Gobierno del Partido Popular. Algunos se cuestionaban por qué ahora sí accedía el alcalde José Robles a la liberación y no al inicio del mandato municipal. Cuestiones para la reflexión en el programa de hoy, en el Consejo. Bienvenidos, vamos a comenzar ya a dar la bienvenida a nuestros intervinientes. Francisco Medieta del Partido Andalucista, ¿qué tal? Hola, buenas noches. Diego de la Cruz Martínez, portavoz de Izquierda Unida. ¿Qué tal? Buenas noches. Luisa Leiva, concejal de IPDU, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches, Andrés Crespo, de PSOE. Buenas noches. Y Francisco Jurado del Partido Popular. ¿Qué tal? Buenas noches. Concejal de Hacienda, vamos a comenzar, si les parece, hablando de los presupuestos generales para este 2012. 30 millones, cuentas que salen adelante, dos minutos por intervención. Francisco Medieta, cuando quiera. Sí, bueno, yo lo primero que tengo que decir es que ayer fue un pleno en el que, en fin, se supone que el pleno de la corporación, todo el mundo tiene que trabajar, hablar en favor de Úbeda. Yo creo que hubo intervenciones en las que hubo muy poco honor. Creo que ser concejal de Úbeda es un honor para cualquier ciudadano, pero desde luego hubo intervenciones basadas en los insultos, en las descalificaciones y, desde luego, yo creo que hubo ayer poco honor por parte de algunas personas. Pero, en fin, centrándonos en los presupuestos, pues el Grupo Andalucista manifestó ayer varias ideas importantes. En primer lugar, los presupuestos se han presentado con mucha premura de tiempo. hubo, incluso, una parte de los presupuestos que fueron votados en contra por parte de un organismo, el Patronato de Servicios Sociales, porque no le había dado tiempo a estudiarlo. Y yo entiendo que este documento, que es muy importante y que siempre se ha dado a los grupos de la oposición, al menos dos o tres semanas para su estudio, pues en esta ocasión ha sido un error facilitar el borrador un jueves, convocar una comisión corriendo para el lunes, que iba a ser después del martes de la semana siguiente, y por la tarde del pleno. Este es un documento muy serio que requiere la máxima atención y, desde luego, creo que las cosas se pueden hacer mejor si se da más tiempo para el estudio y para la realización de aportaciones. Se habla de un proyecto de presupuestos, ya una realidad, los presupuestos municipales, austeros, pero estamos hablando de 30 millones de euros. Estamos hablando de 5.000 millones de pesetas. Y son uno de los presupuestos más elevados de la historia de Úbeda. Se habla de que se inicia con superávit la aprobación de los presupuestos, pero aquí lo que realmente interesa es cómo termine el año económico. Si estos presupuestos tendrán superávit o no, ya se verá posteriormente. Y el Partido Andalucista votó que no, entre otras muchas cuestiones, porque estos presupuestos se olvidan de aspectos sociales importantes. Se basan en un aumento del IBI de la recaudación del año 2010 de 6 millones de euros a 9 millones de euros en este año, 2012. Vaya concluyente. Finalizo enseguida. Y en próximos años se llegará a los 12 millones de euros. Eso quiere decir que el IBI va a aumentar un 400% en apenas unos cuantos años. Se basa, como decía antes y finalizo ya, en una preparación de los que serán los presupuestos del ajuste económico del 2003, que van a hacer que los ciudadanos pierdan calidad de vida en nuestra ciudad. Podría continuar hablando, argumentando sus cuestiones relacionadas con el presupuesto en la segunda tanda. Ahora es el momento de escuchar a Diego, de Izquierda Unida. Muchas gracias. Bien, nosotros desde Izquierda Unida votamos en contra de los presupuestos, como ya se sabe, y bueno, y razonamos por qué votamos en contra. No voy a repetir el argumento del señor Mendieta, que ya va por la premura de tiempo, es decir, estuvimos recibiendo documentación con alteraciones que se han hecho hasta las 4 de la tarde del mismo día del Pleno. Es decir, esto hay que verlo con seriedad, hay que verlo con tiempo, hay que verlo con, bueno, y consultarlo con la fuerza política a la que pertenecemos. Y eso es lo que no ha podido ser, ¿no? Bueno, nosotros hemos repetido hasta la saciedad. Los radio oyentes y los televidentes que nos ven ahora o que nos escuchan saben que en diversas intervenciones en las ruedas de prensa nosotros hemos dicho que no íbamos a apoyar los presupuestos que no contemplaran la construcción de una depuradora de aguas residuales, y aquí no se contempla. Bueno, estamos desde el año 2009 a la espera de la piscina cubierta, tampoco se contempla nada. Y luego hay también una partida que a mí me preocupa, o por lo menos si no me preocupa y me asusta, por lo menos me mosquea. Hay una partida, la partida de 22604, se llama Gastos Jurídicos y Contenciosos, donde inicialmente había, para el año 2011, el año pasado había 40.000 euros, y para este año se incrementa a 235.000 euros, es decir, casi cinco veces más de lo que estaba previsto el año pasado. ¿Y esto por qué es? Bueno, nosotros imaginamos que es porque el equipo de gobierno imagina que les van a llover los contenciosos, porque, bueno, se van a dedicar a despedir, como está contemplado el plan de ajuste que se aprobó, el anterior pleno, y, bueno, le van a llover los contenciosos y las demandas ante los juzgados, ante los tribunales. Entonces, bueno, a mí ya digo, me asusta esa partida sobre todo, ¿no? Y, bueno, hay una serie de cuestiones también que nos han hecho llegar a la conclusión de que no podíamos votar. Esos presupuestos, probablemente, se planteaban con un superávit, con un superávit y, sin embargo, pues, bueno, se plantean los, ya digo, los despidos. Y luego después, un pilar básico como es el turismo, el turismo, pues, estamos viendo que siendo una ciudad patrimonio de la humanidad, pues, nuestro patrimonio histórico-artístico, como pude decir anoche, está herido de muerte. Es que está en fase terminada, muy mal, los monumentos están muy mal, algunos se han cerrado mucho tiempo, se están cayendo, por ejemplo, como el de las siervas de María, y, bueno, no se hace nada, es que no se está haciendo nada. Y vamos a perder, bueno, no sé si vamos a perder la condición de patrimonio de la humanidad, pero que sí, mucho patrimonio está en un peligro inminente de ruina. Luisa Leiva, de YPDU, su momento, presupuestos para el Ayuntamiento de Vida 2012. Muy bien, muchas gracias. Bueno, nuestro voto fue favorable a un presupuesto que entendemos necesario y casi una exigencia y un ejercicio de responsabilidad para que este ayuntamiento y esta ciudad se dote de un presupuesto nuevo, actualizado a los conceptos que actualmente tenemos y manejamos en el ayuntamiento y, desde luego, a las necesidades reales de la ciudad. ¿Por qué digo esto? Porque desde el 2010 tienen que saber todos los uvetenses que estamos sin un presupuesto actualizado. Llevamos trabajando con un programa y un proyecto de presupuestos prorrogados que no se ajusta a los datos reales ni a las necesidades reales durante este largo año y medio y es lo primero que YPDU ya le dijo al equipo de gobierno y ayer le volvió a manifestar y es que este presupuesto llega tarde, llega muy tarde porque se tenía que haber presentado el del 2012, concretamente en el último trimestre, legalmente, del 2011 del año pasado. Pero es más, Iniciativa Popular Uvetense ya en febrero del 2012, cuando se presentó un primer borrador del presupuesto, pidió por escrito y lo registró la retirada de ese documento por entender que el documento que presentaba el Partido Popular era completamente irreal, dado que fundamentalmente presentaba un capítulo 6 de inversiones que rondaba los 12 millones de euros y que solamente se venía a financiar en torno a 2 millones con recursos ordinarios, porque no se podían prácticamente solicitar préstamos. En este momento ya, y más y menos con un plan de ajuste, esperemos que el día 2 ya concedido finalmente, pues que existe además una prohibición tasativa de que se puedan financiar con cargo a préstamos estas inversiones. Por tanto, el primer paso estaba dado, ese documento, que entendíamos irreal, se había retirado y se presentó otro documento nuevo. Y sobre ese documento, que está ajustado según informe económico-financiero de la intervención y también de la demoria de la alcaldía, a los ingresos reales que se contemplan para este año, tengamos en cuenta que su realidad se acerca tanto en el tiempo que estamos ya casi al 50% del ejercicio económico y además los gastos se reducen en un 20%, entendíamos que con la oportunidad y la opción que se nos ha dado, eso sí, con un tiempo exiguo y limitado, donde nosotros hemos hecho un ejercicio de responsabilidad para trabajar en estos cinco días escasos y presentar propuestas de inversiones. Desde Iniciativa Popular Urbeteense hemos presentado un catálogo de 15 inversiones, además con unas cantidades aproximadas que en un 90%, y ahora detallaré en la segunda intervención, han sido aceptadas por parte del equipo de gobierno del Partido Popular. Un presupuesto que, digo, echamos de menos partidas, planes y algunas subvenciones que ya le hemos pedido que deben ser revisadas en base a criterios de objetividad y de imparcialidad y de eficacia para que en próximos presupuestos, concretamente el que veamos a final de este año para el 2013, cambien definitivamente esos conceptos y nos atengamos a datos reales de necesidades de la ciudad. Termino esta primera intervención diciendo que hemos hecho apuestas importantes en el capítulo el segundo de gasto de mantenimiento para que se incrementaran partidas que están tan necesitaria en esta ciudad como son el arreglo y el mantenimiento de calles, de vías, de plazas públicas, de señalización turística y, lógicamente, también un plan de adoquinao y de acerao que es sumamente necesario en esta ciudad. El resto de las inversiones las contemplaré en la segunda intervención. Perfecto, porque es el momento de escuchar a Andrés Crespo, es el portavoz del Partido Socialista. ¿Por qué dijo no el Partido Socialista estos presupuestos? Pues muy claramente lo voy a intentar resumir en mi primera intervención. Yo creo que los presupuestos van en la línea de improvisación que tiene el equipo de gobierno. Ahora, bueno, ha aumentado el equipo de gobierno, antes eran nueve y ahora once, con la tranquilidad que da eso. Es decir, lo que hagamos lo vamos a sacar adelante. No son buenos para Úbeda. En definitiva, son unos presupuestos que van a incrementar notablemente el aumento del poder adquisitivo, la pérdida del poder adquisitivo de todos los ciudadanos de Úbeda. Desde luego, están a años luz de lo que nosotros entendemos que deben de ser unos presupuestos para Úbeda en la situación que viven los ciudadanos de Úbeda. Desde luego, una verdadera crítica a lo que debe de ser la participación en la gestión municipal de todos los que componemos la corporación de los 21. Había marginación premeditada en la elaboración de los presupuestos. No se puede, cuando uno tiene que hacer mejoras en su casa, indudablemente hace un proyecto, luego ya van a los bañinas y hacen lo que tienen que hacer para mejorar la casa. Aquí no. Aquí se coge en 24 horas, hacen unos presupuestos, en 6 se los presenta la oposición y luego critican, inclusive, que son los buenos que no hemos presentado nada. Luego explicaré que nosotros hemos hecho propuestas y no hay criterios objetivos. No se explica claramente a la ciudadanía cuando se habla del plan de inversiones que se hizo en la anterior corporación y se habla aquí ahora de que hay… Bueno, en realidad, nosotros empezamos esta corporación con aproximadamente 30 millones de deuda a los proveedores y ahora la hemos convertido por decreto ley del Gobierno del PP en 18 millones que tenemos que explicar a los ciudadanos que debemos a la banca, a la banca un 6% de momento revisable cada tres meses, que tenemos que pagar. 18 millones que tenemos que pagar todos los ciudadanos de Úbeda. O sea, que estamos hipotecando no solamente a esta corporación, sino a las venideras. Había yo creo que una subida generalizada superior al 20% en los impuestos. Yo creo que, bueno, en definitiva, los ciudadanos de Úbeda van a ser, a partir de hoy, más pobres que eran ayer. Yo creo que, inclusive, ya cuesta morirse en Úbeda más caro hoy que ayer. Y, bueno, los presupuestos están en la línea de un ajuste económico impuesto por la política del Partido Popular, que va encaminada a pagar con el esfuerzo y el sacrificio de todos los ciudadanos del ciudadanos, el desequilibrio económico, la mala gestión financiera. Y que voy a poner un ejemplo muy gráfico. Si en Úbeda 13 millones se convierten en 18, se lleva casi la banca de Úbeda nada más, casi 6 millones de euros, multipliquemos los miles de municipios que hay en Úbeda y veremos por el simple hecho de que de un lado le den dinero a la banca y la banca pague a proveedores y nosotros le pagamos la cantidad de billones con B que va a tener de beneficio la banca. Es el momento de escuchar a Francisco Jurado del Partido Popular cuando quiera. Muchas gracias. Buenas noches. Bueno, yo tuve oportunidad ya ayer en el Pleno de expresar que este presupuesto, efectivamente, es un instrumento muy necesario para el discurrir diario del ayuntamiento y, por consiguiente, esa necesidad hay que hacerla patente. Necesidad que algunos grupos de la oposición, por sus manifestaciones, no ven. Decir y alegar que si el presupuesto se ha tratado con mucha rapidez, que si no ha dado tiempo, bueno, para nosotros eso no son nada más que excusas. El presupuesto, el tronco central del presupuesto, venía ya de un borrador del presupuesto que se presentó meses antes y que se dejó aparcado por la necesidad de aprobar un plan de ajuste. Por consiguiente, el tronco, lo que era el presupuesto, se conocía. Era una necesidad imperiosa y por eso es por lo que se ha llevado al Pleno con esa premura. Pero cuando uno tiene interés en trabajar por la ciudad, pues todo lo demás son excusas. Efectivamente, es un presupuesto que se aprueba por primera vez inicialmente con superávit. Un superávit pequeño, inicialmente era mayor, pero la oportunidad de aceptar una serie de propuestas interesantes que se dieron por parte de la iniciativa popular uvetense hizo que este superávit disminuyera. En cualquier caso, es la primera vez que se aprueba un presupuesto con superávit en el que, además, los ingresos están muy bien calculados. Aquí no hay aumentos de ingresos intencionados para cuadrar el presupuesto. Entre otras cosas porque es de las primeras veces que en el Ayuntamiento de Úbeda se han calculado primero los ingresos y después sobre eso se ha visto cuáles son las obligaciones que el Ayuntamiento quiere tener. Y, por supuesto, son presupuestos que, dentro de que no son excesivamente cuantiosos, he de contradecir al señor Mendieta, no son de los más numerosos de la democracia en el Ayuntamiento porque los de hace dos años, 2010, señor Mendieta, eran siete millones y medio de euros más que estos. Uno de los que más. Bueno, uno de los que, no sé en qué grado, a lo mejor estamos los quince. Si el de hace dos años era casi ocho millones de euros más, no sé dónde está la cuantía. Un presupuesto que, además, puede aumentar si viene financiación de otras administraciones públicas generando crédito. Y, como digo, un presupuesto también que tiene una nota muy importante y es que está equilibrado, cumple el principio de estabilidad presupuestaria y, además, tiene una nota social, a pesar de que se le quiera negar, a pesar de ser un presupuesto austero donde disminuye los gastos corrientes. Sin embargo, se apuesta por los servicios sociales, como yo tuve la oportunidad de decir, porque en los dos años anteriores no hubo ninguna inversión en el ámbito del Patronato de Servicios Sociales. Y ahora sí la hay. Si le parece, continuamos en la segunda intervención, porque ha cumplido su tiempo y es el momento de escuchar el turno de réplica respecto a los presupuestos. Francisco Mendieta, del PA, cuando quiera. Sí, evidentemente, yo creo que cualquier persona que nos esté viendo comprenderá que si los miembros del Patronato de Servicios Sociales, que son pertenecientes a colectivos de todo tipo, votan en contra de los presupuestos, será porque no están de acuerdo con ellos. Estamos llegando a una situación en Úbeda y en toda Andalucía en la que hay, desgraciadamente, muchas personas que tienen que ir a servicios sociales porque necesitan vivir, necesitan comer. Nosotros hicimos una propuesta que no fue tenida en cuenta, que era la de crear una ordenanza de préstamo, ayuda, con un importe de 250.000 euros para personas que estuvieran en situación previa al desahucio. Y nos han dicho que no. Yo creo que Úbeda, en estos momentos, lo que necesitaba es unos presupuestos más humanistas, más cercanos a las personas, más centrados en los problemas que tiene la sociedad. Realmente, estos presupuestos están centrados en dar cumplimiento a un plan de ajuste económico. Y ya veremos los presupuestos del 2013, que eso sí que van a ser para echarse a temblar. Entonces, no hay en los presupuestos ningún motivo, ningún proyecto, ningún motivo para el optimismo. Es que no hay prácticamente proyectos nuevos que generen ilusión, que generen puestos de trabajo. Es un documento técnico con un montón de números, pero que, al fin y al cabo, después los ciudadanos se van a quedar igual porque no van a ver ninguna mejoría en su calidad de vida. Después de gastarse 30 millones de euros, 5.000 millones de pesetas. O sea, cuando vaya una persona al ayuntamiento pidiendo algo o hablando de alguna cuestión o algún problema que tenga, que sepa que el ayuntamiento se va a gastar este año 5.000 millones de pesetas, 30 millones de euros. Lo que pasa es que, claro, se presupuestan, por ejemplo, 200.000 euros para realización de proyectos técnicos, cuando en el ayuntamiento ha habido épocas en las cuales todos los proyectos técnicos lo hacían el personal del ayuntamiento. Se cuantifica en 800.000 euros la productividad y gratificaciones para el personal municipal, entre otros muchos gastos que para nosotros deben ser reducidos y, sin duda, impulsar las políticas sociales. Y, desde luego, hay algo que me parece muy preocupante y es que en el plan de ajuste económico aprobado recientemente aparece una tabla con los valores, con los ingresos, en concepto de IBI, que el ayuntamiento se ha comprometido ante el ministerio que va a tener. Y es que estamos hablando de que en poco tiempo, en pocos años, las personas de hueda van a pagar más de 400 euros de IBI por una vivienda de protección oficial. O sea, una persona, una viuda o un viudo que gane 600 euros el mes que pague el IBI, no come. Y este año ya se va a ver otro incremento porque se va a pagar en torno a los 280 euros vivienda de protección oficial y la de renta libre ya para qué vamos a hablar. Un precio realmente elevado y, para nosotros, inasumible. Muy bien. Diego de la Cruz Martínez, de Izquierda Unida, cuando quieran. Sí, muchas gracias. Bien, decía el señor jurado que, bueno, que parece que los miembros de la oposición no vemos la necesidad del presupuesto, que no creemos que sea necesario. Nosotros, claro, que sabemos que el presupuesto es necesario, es imprescindible, no solamente necesario. El documento donde se plasma toda la política que se va a seguir en el ayuntamiento y donde se plasma, bueno, pues, con qué recursos se va a hacer esa plasmación de las actividades que se van a llevar a cabo. Nosotros lo que decimos es que los 30 millones, pues, hemos, ya se ha dicho por aquí, que es un tanto ficticio, porque, vamos a ver, no sé de dónde van a venir estos ingresos, porque es que, si tenemos en cuenta que la presión fiscal es altísima ahora mismo en este país, pues, ya no solamente tenemos, bueno, a primero de mes, ya hemos sabido, hoy por la prensa, que va a subir el gabutalo, un euro a la bombona, que va a subir la electricidad en torno al cuatro y pico por ciento, si va a subir todo. Si la presión fiscal que hace el Estado, la presión fiscal que hace la comunidad autónoma, que obliga al Estado a hacer la comunidad autónoma. Si nosotros, además, aumentamos la presión fiscal, pues, que no hay dinero para pagar los impuestos municipales. Y lo que un presupuesto, que, como hemos dicho antes, está basado en ese plan de ajuste que nosotros votamos en contra, pues, lógicamente, bueno, pues, es que sube todo, todas las lanzas municipales hay que tocarlas en el sentido de que, y cuando se dice revisarlas, se dice aumentarlas. Entonces, claro, este presupuesto, pues, yo creo que no se va a poder llevar a cabo, porque es que la gente no puede pagarlo, no va a poder pagarlo. Y, bueno, efectivamente, cumple todos los requisitos legales, tiene todas las bendiciones, cumple con todos los requisitos, o sea, que nada que decir a la argumentación legal ninguna, cumple con todo. Pero creemos que es irreal, irreal porque los 30 millones esos que están basados en este plan de ajuste no se van a poder llegar, no van a poder llegar porque la gente no va a tener dinero para pagar ni el IBI ni para pagar la limpieza, no va a tener nada, absolutamente. Entonces, creemos que esto va a ser irreal y que, bueno, que muchas de las partidas que se han planteado no se van a poder llevar a cabo porque no hay dinero para hacerlas, precisamente por eso, porque los ciudadanos no van a pagar el impuesto que se le está poniendo en cada uno de los servicios que reciben. Muy bien, Luis Aleiva, de IPDU, segunda intervención, presupuestos. Bueno, nosotros manifestamos ayer también que entendemos que hay que trabajar en pro de que este ayuntamiento siga funcionando y para que siga funcionando y, por tanto, para que la ciudad siga su progresión hacia un desarrollo económico y social sostenible, además, en el tiempo, una de las cuestiones fundamentales es que este ayuntamiento, como he dicho anteriormente, se dote de un presupuesto. Posiblemente la postura más fácil sea desde la oposición el decir que no, el decir que no con argumentaciones como las que se están planteando encima de la mesa, de la cual, lógicamente, cada uno es dueño y señor de llevarla a cabo. Pero, desde luego, desde Iniciativa Popular VTNC no podemos compartirla. En primer lugar, respecto de la premura de tiempo, nosotros que hemos tenido el mismo tiempo que los demás, es decir, nos han presentado el borrado de presupuestos, incluso nos han estado documentando posteriormente también a propuestas de peticiones que hemos formulado en las comisiones hasta, pues ya digo, una hora antes de la sesión plenaria. Y con conocimiento de causa y con esa responsabilidad que nos tiene que motivar para desarrollar nuestra actividad como concejales, que es obligación de todo y cada uno de los 21 corporativos, pues, lógicamente, hemos estado trabajando hasta la misma tarde noche de ayer en el documento. ¿Para qué? Para conseguir que nuestra impronta, en este caso de Iniciativa Popular VTNC, es decir, que nuestro programa electoral, que es por lo que nos movemos y con lo que nos presentamos ante los ciudadanos, se llevara a cabo. Ese fue nuestro compromiso con los ciudadanos y la representación que entendieron necesaria darnos. Y nosotros estamos muy satisfechos, como no podía ser de otras maneras. Nosotros nos ha dado tiempo a estudiar el documento, a presentar las propuestas el pasado viernes, día 22, a convocar nuestra Junta de Directiva y, desde luego, a, finalmente, en la Comisión de Hacienda, que se celebró en la mañana mismo de ayer, aquí está el señor jurado, poder sostener y entender cuáles son las propuestas que se nos han aceptado. Entendemos muy necesario y, desde luego, estamos muy satisfechos que se nos hayan incluido partidas donde vayan a intervenir sobre nuestro patrimonio fundamentalmente turístico e histórico. Nosotros presentamos propuestas para intervenir en la plaza, en las antiguas carnicerías que se va a destinar inicialmente a la oficina de turismo, aparte de las partidas que ya existen dotadas de los planes provinciales. Intervenciones en la zona de San Lorenzo y de las alferes rojas para que lo enlacen y, desde luego, se intervenga en su mantenimiento y en su consolidación. Vamos a intervenir, porque así lo ha aceptado también el Partido Popular, en la remodelación de la corredera de San Fernando, que está en un estado claramente obsoleto. Hemos propuesto la intervención en la Puerta de los Sal y en su entorno y se ha aceptado. Se va a intervenir en estos seis meses, además, en el torno de la ermita del Paje, en el boulevard que queremos proponer, porque además formaba parte de nuestro programa, desde la calle Valencia hasta la antigua carretera de Torre Perogil. O, por decirle algún ejemplo más, en esas partidas que se han incrementado en dotación respecto a la que ya existía en el borrador de presupuestos, en más de 100.000 euros, concretamente hasta 450.000 euros, para el mantenimiento de nuestras calles. Hay que recordar, la legislatura pasada con el Partido Socialista gobernando, que estuvimos viviendo prácticamente en una ciudad que parecía ser atacada día tras día por bombaje, porque estaba claramente deteriorada. Lo que intentamos es que las cosas, nuestra calidad de vida de los ciudadanos, nuestro dinero, revierta a través de estos impuestos en los presupuestos, de nuevo, en mejorar la calidad de vida de nuestra ciudad. Y, por último, tres compromisos que también fueron afectados acerca de las reversiones que hay que pedirle a la comunidad autónoma y al Gobierno, centrar en las mismas condiciones de equidad respecto de la antigua cárcel de la Avenida de la Libertad, para que no ceda el uso, así como el cuartel de Santo Domingo y la Santa Clara, que ya se aprobó ayer, y también la Torre Nueva, la antigua nave del Mopu, que, como sabemos, están sin tocar, sin intervenir por parte de la Junta y son encima ellos los que tienen, en este caso, la cesión. Y, por último, intervenir sobre el Francisco de los Cobos y promover los aparcamientos subterráneos tan necesarios para nuestra ciudad. Y que, al menos, se vea que, efectivamente, esas medidas de ajuste van a incidir de forma positiva y van a revertir directamente la mejora y la puesta en valor de todo nuestro patrimonio y nuestra ciudad. Muy bien. Andrés Crespo, de PSOE. Desde el principio, decir que parece ser que aquí no trabajan nada más que a los mismos siempre. Yo recordaría que el Partido Popular, con nueve concejales, tiene siete libros. Y el PSOE, con siete concejales, tiene uno. Y que cada uno sume las cuentas. Yo creo que aquí cada uno trabaja y vende algunos humos y otras realidades. Nosotros hemos hecho un plan de trabajo que hemos presentado en tiempo y forma en el registro y, dentro de esa aportación, pues, contemplamos que, efectivamente, hay un superávit aproximadamente de 754.000 euros, fundamentalmente, a costa de lo que vamos a pagar todos los ciudadanos de Úbeda a través de la subida del IBI. Se ha hecho también un examen exhaustivo del estado de cuenta y entendemos que existen determinadas partidas que se podían reducir en el capítulo I, como pueden ser productividad, gratificaciones extraordinarias, etcétera, etcétera, que la minoración de estas partidas supondrían un crédito aproximadamente de 600.000 euros, lo cual, sumado, sería aproximadamente, no llega, pero un millón trescientos y pico mil euros. Y para eso hemos hecho un plan fundamentalmente encaminado a generar empleo. Empleo y políticas sociales. El plan de empleo municipal destinado a las familias con todos sus miembros desempleados, desempleados de larga duración, jóvenes que aún no han cedido al mercado laboral, desempleados mayores de 55 años, mujeres desempleadas. Las actuaciones a realizar también se las hemos hecho de este denominado plan de empleo, que sería intervención en las eras de la Alcaza, plan de arreglo de acerado, conservación y mantenimiento de espacios públicos, carretera Solana y Veracruz, plaza de las Canteras, espacios públicos del barrio de la Puesta del Sol, parque del Comendador, plaza de alcalde Pedro Sola, plaza de Palmasburgo, barriada de Federico García Lorca, mezcora de espacios públicos, plaza de los Olleros y zona deportiva calle Lledra, parque de los Cerros, depuradora y continuo parque del Carmen, continuación del carril bici, actuaciones en el barrio de la Alameda, pedanía, minador de San Lorenzo, barrio de Santa María, plaza de Santo Domingo, mejoras, zonas comerciales dentro del centro comercial abierto, zona Fuente Seca, plaza Jaén y entorno, adecuación del Colegio Público Virgen de las Américas para CED, albergue de inmigrantes en el polígono y el centro de enfermos de Alzheimer. Yo creo que hemos estudiado, no los presupuestos del Partido Popular, porque es que, como tienen tan poca sustancia y tan poca imaginación y han tardado mucho más tiempo a consolidar una mayoría que en dar respuesta a los problemas de Úbeda, pues claro, todo ese tiempo lo han dedicado a conseguir dos votos más que necesitaban y, claro, cuando lo han tenido, el tiempo ya les daba igual y lo que iban a decir. Y una manera de gestionar las cosas, yo le diría al señor jurado, que siempre está liberando la política económica de Úbeda, su bilatada experiencia, así lo dice, ellos incrementaron en 17 millones de déficit en un solo mandato corporativo. Nosotros gestionamos 13 millones de inversiones públicas y conseguimos hasta 50 millones de inversión de otras administraciones. El PP lleva en un solo mandato el déficit al doble que todas las corporaciones en 25 años. Eso es el PP, su buena gestión económica. El PSOE, en un solo mandato, elevó las inversiones realizadas a la suma de las hechas en los 25 últimos años. En la comparativa, el modelo que presenta el Partido Popular, indudablemente, no es sensible nunca a las necesidades reales de los ciudadanos y ciudadanas de Úbeda. A ellos les preocupa seguir fielmente los mandatos imperativos de su partido a nivel provincial, regional, indudablemente, siguiendo las acciones brillantísimas de los 600.000 parados que hay más a nivel nacional, que suponía que cuando entrara el señor Rajoy, nada más que, de hecho, entrada acababa con el paro porque había que dar otra imagen. Pues la verdad es que la imagen que estamos dando es la intervención. Vamos a dejarlo aquí porque hemos agotado el tiempo. Francisco, jurado del Partido Popular, cuando quiera. Sí. Hombre, de todos esos millones de los que habla el señor Crespo, debería de indicar también cuántos puestos de trabajo creó el Partido Socialista en esos años. Yo creo que no lo dice porque se avergonzaría de la respuesta. Pues, lógicamente, ¿de qué sirve tanto derroche, tanto dinero, tanto planee en los ayuntamientos para que estemos en la situación en que estamos? Si no, Crespo, absolutamente para nada. Aparte, no saquen ustedes pecho del dinero regalado, porque el dinero regalado cualquiera lo sabe gestionar. Y eso es lo que ustedes recibieron, un dinero regalado del Ministerio que ha provocado, entre otros motivos, la banca rota del Estado español. Pero, en fin, centrándonos en lo que nos trae aquí en el presupuesto, el presupuesto tiene otra nota característica. Y aquí se han destacado, efectivamente, muchas intervenciones, quizás pequeñas en su cuantía, pero importantes para el mantenimiento de la ciudad y para el bienestar de los ciudadanos. Hay dos millones y medio de euros en el capítulo de inversiones, de los cuales más de dos millones los financia el propio ayuntamiento con recursos ordinarios. Esto es la primera vez que ocurre en el ayuntamiento de UBEDA. ¿Por qué? Porque legalmente no podemos pedir operaciones de préstamo a los bancos. Esto, evidentemente, ni por asomo lo ha hecho jamás el Partido Socialista ni ningún otro equipo de gobierno. Y son intervenciones importantes que aquí se han destacado y que, a pesar de que no son, como digo, de grandes cuantías, pero sí suponen un espaldarazo a seguir haciendo que UBEDA mejore dentro de la situación en la que nos encontramos. Todo lo demás, que hablan de los grupos de la oposición, Partido Andalucista, Izquierda Unida, Partido Socialista, de lo que se imaginan, de lo que mienten cuando dicen que en este presupuesto suben los impuestos, en este presupuesto no suben los impuestos. Entre otras cosas, señor Mendieta, porque disminuyendo el capítulo tercero de tasas de otros ingresos un 30%, digan usted cómo pueden subir los impuestos. Disminuye. Usted se ha leído la memoria de la alcaldía de la SELA y el informe de intervención. Si disminuye un 30% las tasas y otros ingresos, ¿cómo puede usted decirle a los ciudadanos que suben los impuestos? Lo que pasa es que ustedes han abanderado el tema del IBI, haciendo además una demagogia enorme y mintiéndole a los ciudadanos, porque ustedes saben perfectamente de dónde arranca el IBI. Y a mí me hubiera visto ver al señor Mendieta, al señor Martínez y al señor Crespo, o a quienes estaban entonces en su partido, cuando se aprobó la ponencia de valores en el año 2008 en el ayuntamiento, poner el grito en el cielo, porque de ahí es donde arranca la subida del valor de la base liquidable de los recibos de los ciudadanos. Eso que usted dice, señor Mendieta, de que de aquí a unos años los ciudadanos deudaban a pagar, eso usted estaba en el ayuntamiento cuando se aprobó, señor Mendieta. Lo que pasa es que entonces no cayó. Dijo usted, esto de que suba la base liquidable del valor catastral todos los años un 10%, esto seguro que no debe de ser malo. Pues fíjese usted, eso es lo que supone aquí. El tipo impositivo del ayuntamiento no ha subido, que no ha subido, señor Mendieta, que no ha subido, que sigue siendo el mismo. Un 0,68, solo ha subido un 4% el de los inmuebles que están por encima de la media. Pero claro, evidentemente, cuando ni siquiera, ni siquiera, sea en cuatro, en cinco días, en el mismo tiempo que ha tenido el equipo de gobierno y que he tenido yo, que soy responsable económico del ayuntamiento, de ver los documentos que han tenido ustedes. Cuando no se quiere hacer los deberes, cuando se es mal estudiante, pues lógicamente hay que buscar siempre pretextos, pretextos banales. Y sobre todo cuando, como Izquierda Unida, se deja a la imaginación algo tan peligroso como lanzarle a los ciudadanos mensajes simplemente por lo que uno se imagina. Pues si ustedes ni siquiera se hubieran preocupado de preguntar, sabrían que la partida de contencioso jurídico del ayuntamiento sube, no porque este equipo de gobierno prevea que va a tener muchos contenciosos ni que se vaya a despedir a la gente, sino porque, mire usted, hay gastos pendientes de aplicación que vienen de atrás, que otros no fueron capaces de reconocer y que hay que meter en el presupuesto. Entre otras cosas, los gastos jurídicos que ha generado el Palacio Francisco de los Cobos y otros gastos jurídicos. Pero si ustedes simplemente se hubieran limitado a preguntarlo, pues no dirían las barbaridades que dicen en un medio de comunicación, lanzando mentiras. Porque al día de hoy ni hay despidos, señores de la oposición, ni hay en absoluto ninguna subida de tasas hasta que no se ponga en funcionamiento el plan de ajuste que será el 1 de enero del año 2013 y que será explicado convenientemente qué es lo que sube y qué es lo que no sube. Muchísimas gracias, señor jurado. Ya damos por zanjado el tema de los presupuestos para este 2012 en el Ayuntamiento de Ueda. Otro de los asuntos que también generó debate en el pleno de anoche fue la liberación política de Luisa Leiva, un asunto que salía adelante con los votos de IPDU y del propio Partido Popular. En fin, un asunto en el que fue inevitable parecer el encontronazo con el Partido Andalucista, un tema sin duda polémico que también sometemos al debate y a la consideración de los portavoces políticos en este consejo. Así es que es el turno de Francisco Mendieta del PA cuando quiera. Sí, a mí me gustaría hacer una reflexión a lo que acaba de decir el señor jurado. Tiene dos minutos para este tema. Bueno, yo lo emplearé. Señor jurado, deje usted de insultar a la gente. Deje usted de insultar a la gente. Es que ya está bien. Es que ya está bien. Vamos a ver. Aquí nosotros no mentimos cuando hablamos del IRI. Lo hemos explicado ya muchas veces. Se aprueba una ponencia de valores y el Ayuntamiento es quien aprueba un tanto por ciento de lo que deben pagar los ciudadanos. Es quien aprueba el tipo impositivo del valor catastral de la vivienda. Y el Ayuntamiento es quien puede decidir que si baja ese tipo de impositivos los ciudadanos paguen menos. Y se lo dijimos en el Pleno. Se lo hemos dicho en varios Plenos. Y ustedes no han querido aceptar la propuesta andalucista para que el IBI no subiera en unas cantidades tan enormes. ¿Cómo puede decir usted que los impuestos no van a subir cuando en el 2010 se recaudaron seis millones en concepto de IBI y en el 2012 se van a recaudar nueve? ¿Por qué? Eso no es subir los impuestos. Eso se debe al tipo impositivo que ustedes aprobaron, que podía haber sido menor para que los ciudadanos hubieran pagado menos IBI. Un IBI razonable que permita que la gente pueda vivir. En cuanto a las liberaciones, nosotros lo tenemos claro. El Ayuntamiento de Ueda no puede tener diez concejales liberados. Lo tenemos ahí de claro. O sea, no podemos decirle a los ciudadanos que hay aprobado un plan de ajuste económico y que va a haber diez concejales liberados. No se puede decir a la gente que se le va a subir con fecha del 1 de enero los impuestos una auténtica barbaridad, las tasas, los precios públicos, una auténtica barbaridad y que tenemos diez concejales liberados. Entonces, ese posicionamiento político lo tiene el PA desde hace muchísimos años, en el sentido de que no debe haber concejales liberados en la oposición y que, dadas las circunstancias económicas, se debe reducir el número de concejales en el Gobierno municipal. Sobre todo cuando, además, pensamos que estos concejales pues tampoco están aportando demasiado. Entonces, yo, para terminar esta intervención, lo que voy a decir es que, aunque el reglamento de organización municipal me dé la opción de liberarme, no lo voy a solicitar. Yo no voy a aceptar ninguna liberación municipal. Y creo que, dadas las circunstancias económicas, el Ayuntamiento de Úbeda no debería tener tantos concejales liberados. Porque no hay ningún ayuntamiento, salvo Jaén Capital, en la provincia de Jaén, que tenga un número de concejales liberados tan alto. Muy bien, Diego de la Cruz de Izquierda Unida. Muchas gracias. Bien, se nos ha quedado corto el tema anterior, el tiempo para el tema anterior de los presupuestos. Fue lo que más debate suscitó en el pleno de anoche. Pero, en fin, estamos, aunque sea nuestra casa... La norma la hemos acordado entre todos, ¿no? Aunque esta sea nuestra cosa, nuestra casa, pero, en fin, estamos en casa ajena, ¿no? Nuestra casa, esta es nuestra casa. Así nos ha manifestado y así nos sentimos nosotros, ¿no? Bien, ya digo que se nos ha quedado un poquillo corto el tiempo, pero, en fin, podríamos haber contestado. Ciniéndonos al tema este, también suscitó su debate. Bueno, nosotros votamos en contra de la liberación de la señora Leiva, pues, ¿por qué? Hemos tenido la respuesta a lo largo del tiempo que llevamos en este debate. El señor jurado, cuando se refiere a la oposición, se refiere a Izquierda Unida, a partir de Andalucía y al PSOE. No mienta para nada al grupo de doña Luisa Leiva. No mienta para nada. No lo considera oposición. Lo considera... Pues, debería. Pues, no, no lo hace, no lo hace. Y eso tiene que ser por algo. Bien, yo se lo dije una vez, no se lo dije anoche, pero se lo dije también en otro pleno al señor Robles. Buscándose el apoyo del grupo de IPDU, pues, la verdad, lo único que hace es asegurarse, pues, que los tres años que quedan de mandato, pues, no tener sobresalto. No tener sobresalto, sacar delante de la política que va el alcalde. Y, bueno, algunas veces lo he dicho yo, que vamos a tener, vamos a tener una alcaldesa de hecho y un alcalde de derecho. Porque yo creo que las opciones que vaya a plantear la señora Leiva son las que van a sacar delante. Si no, no lo va a apoyar. Pues, creemos eso, lo que vamos a hacer. Y, en fin, nosotros votamos en contra precisamente por eso. Bueno, y también por otro, una cosa importante. Es decir, cuando en junio el alcalde también propuso, que hizo una propuesta de que a mí se me liberara el portavoz de Izquierda Unida con dedicación parcial, pues, ella también votó en contra. Votó en contra, bueno, por las razones que puso en su momento y que, bueno, nosotros, pues, tampoco podíamos votar ahora a favor cuando ella votó en contra una liberación que era en menor cuantía. Básicamente fue por eso. ¿Le queda un minuto? No, no, yo ya he dicho lo que tenía que decir. Lo que tiene que corresponder, respondo. Muy bien. O a mí. A mí creo que no. A mí va a ser que no. A mí va a ser que no. Luisa Leiva, cuando quiera. Pues, muchas gracias. Bueno, yo lo primero que quiero manifestar aquí públicamente es que hacer de este asunto, que es un asunto, todos lo sabemos, lo que pasa es que no se dice, ¿no?, formalmente y menos públicamente, un asunto de organización interna del propio ayuntamiento, que además en todas las corporaciones, absolutamente en todas las administraciones, se realiza y se somete a consideración en el primer pleno, normalmente en el que se constituye la propia sesión. Vale la redundancia de la legislatura, pues, me parece algo lamentable hacer de esto un debate. Pero, bueno, no tengo ningún inconveniente, lógicamente, al formar parte del orden del día, de entrar a ello. Lo primero que quiero decir es que al día de hoy se va a hablar de la propuesta de dedicación exclusiva que corresponde al grupo de iniciativa por lo largo y intenso que recae en mi persona como portavoz. Pero hay que decir aquí que nube da, te lo digo porque a mí, gracias a la proliferación de algunos voceros malintencionados, a lo largo de este último mes y medio, bueno, he sido amenazada en la calle, he sido insultada públicamente, esta mañana ha vuelto a ocurrir. Lógicamente, por personas cercanas a determinadas formaciones políticas, que han preferido, supongo que en vez de seguir un talante totalmente democrático, bueno, puedo utilizar la puerta de atrás y utilizar esa política sucia de contaminación que vienen acostumbrando a hacer. Pero ese es su problema. Yo estoy cansada ya de salir al paso y al frente de quienes realmente no tienen por qué, de mi tiempo de iniciativa popular, voy a tener que dedicarle ni un solo minuto. Quiero decir que liberados en este ayuntamiento están representantes del Partido Popular, el señor Martínez Sánchez del Partido Socialista desde el primer momento, desde el mes de junio de hace más de un año, y el señor Martínez, efectivamente, como ha dicho un poco después, también en el año 2011. Y quien no ha tenido oportunidad de hacerlo desde el año pasado ha sido la que le habla porque se nos negó, es decir, no hubo voluntad política por parte del Partido Popular y, en este caso, del señor Robles de acceder a la solicitud que en su momento yo retiré de un pleno, puesto que se me había informado por parte de la secretaria que estaba informado desfavorablemente. ¿Y por qué lo queremos hacer? Pues simplemente porque queremos trabajar en las mismas condiciones de equidad que lo están haciendo el resto de los grupos políticos que así han querido acogerse a lo que es la legislación vigente, porque aquí no estamos hablando de robar, ni estamos hablando de nada extraño, ni de cobijos, de acuerdo o pacto en la sombra, porque yo vengo aquí a desmentirlo, como lo hice ayer en la sesión plenaria. Nosotros seguimos en la oposición. Iniciativa Popular UBTS es grupo minoritario, además, en este caso, con dos concejales de la oposición y así lo va a seguir siendo hasta finales de legislatura. Pero existe un derecho de los miembros corporativos, que es un derecho que está recogido en la ley de base de régimen local, que está recogido en la ley de reglamento de organización y funcionamiento y administración de los ayuntamientos, tanto en el ámbito nacional como también a nivel específico en el ayuntamiento ubetense, con una aprobación inicial que en el mes próximo, supongo, procederá a ser definitiva. Y, además, la ley de autonomía local andaluza. Toda esa legislación da codijo a que cualquier miembro corporativo que así lo desee puede solicitarlo. Otra cuestión es que se acceda o no en función de razones justificadas. Esa igualdad de condiciones que hasta este día de ayer, tarde noche de ayer, desde Iniciativa Popular, ubetense y nuestro votante nos preguntaban que por qué el Partido Socialista, por qué Izquierda Unida, por qué el Partido Popular, que al menos tiene la justificación de que está en el Gobierno, el resto no, en las mismas condiciones de oposición, sí tenían esa posibilidad, esa ventaja frente a los demás y por qué nosotros no. Ayer quedó, creo que ya, bueno, pues, desgravada en el sentido de que se accedió a ella. Eso sí, nosotros hemos ofrecido la colaboración, que no significa estar de acuerdo con el equipo de Gobierno al 100% ni tener ningún pacto de Gobierno, que reitero y de miento se diga lo que se diga, pero sí la colaboración para trabajar por Úbeda, porque ahora más que nunca se necesitan en este ayuntamiento personas que estemos remando a favor del desarrollo de Úbeda en positivo. Quiero agradecer también la abstención del Partido Socialista que entendió necesaria, como no puede ser de otra manera, las dedicaciones por parte de quienes somos los miembros corporativos, igual que yo, en este caso, comparto esa opinión con el señor Sánchez y el Grupo Socialista. Muy bien, Luisa Leiva, Andrés Crespo del PSOE, abstención de los socialistas. En primer lugar, decir que el señor portavoz del Partido Popular no ha hecho ni una evolución. Aquí hay un proyecto de inversiones hecho para Úbeda, para la gente de Úbeda. Y destacar que este proyecto, que significa trabajo, que importa aproximadamente un millón y medio de euros, el proyecto de ellos tiene un poco más de dos millones que si le quitamos determinadas partidas de adquisición y demás se queda por debajo del que hemos presentado nosotros. Y fundamentalmente este va dedicado a servicios sociales y a paliar una lacra que tenemos ahora, que está sufriendo y padeciendo los ciudadanos y ciudadanas de Úbeda. Desde el crío que tiene cinco meses al ciudadano que tiene 70 años, porque cuando una familia está en paro, los hijos también están en paro. Y hay que generar la posibilidad, entre todos, de creación de puestos de trabajo. No hablas del pasado, hay que hablar de la realidad de ahora. Aquí hay un proyecto de inversiones. Ni caso, no se ha cogido nada. Pero vamos, va en la línea, yo lo entiendo. Las prioridades de ellos son distintas a las nuestras. Y yo, ahora entrando en el tema, yo como concejal, y lo he dicho en alguna ocasión, pasé vergüenza ajena y propia del espectáculo que dimos. Yo creo que hubo dos líneas totalmente distintas en lo que se puede entender como política. Una línea basada en la descalificación, lo que nos permitió, en algún caso, rozar temas que pueden ser susceptibles de entrar en los juzgados. Y por otra, lo que entendemos nosotros, que es la democracia. Yo creo que, lo hemos dicho siempre, cualquier grupo político que quiera ejercer su responsabilidad tiene que tener la posibilidad de hacerlo. Y en ese sentido, nosotros hace un año no pusimos impedimento ninguno para que la señora Leiva tuviera oportunidad de entrar en la dedicación plena. Lo que sí nos tiene que explicar en este caso el mandatario, nuestro queridísimo alcalde, es por qué nos pidió de favor, inclusive, que se cambiara el reglamento porque no podía entrar nada más que por esta palabra que yo tengo subrayada, austeridad, no podía entrar nada más que a los que entraban con dedicación exclusiva. Bueno, y esa austeridad aparente que no iba a tener ni portavoz ni medios de comunicación, no sé, que se va ampliando día a día, bueno, tiene que explicar en qué ha variado sustancialmente para que hoy diga el por qué sí dice que sí a la liberación y el año pasado decía que no. Aunque ya lo dijo ayer porque dijo que, bueno, no porque se había comprometido a realizar tareas de gobierno. Yo creo que cuando se trabaja por una ciudad todos trabajamos por el mismo fin. Yo creo, de verdad, lo digo sinceramente, creo que la democracia debe hacer posible que cualquier persona que dedica su tiempo a la política local tenga la posibilidad de hacerla y si no es mediante una remuneración no podría hacerla nada más que los que se cargan el estado de bienestar y la situación económica del país, que son los que tienen muchísimo dinero. O sea que desde aquí, yo se lo dije personalmente, quizás no se me entendió, yo le doy la enhorabuena, si no, a Luisa Leiva, al sistema que tenemos en este país que permite que se haga justicia cuando en un momento determinado no se ha hecho. O sea que me alegro y nosotros en esa línea, como es una decisión que corresponde al alcalde, pues la entendimos y, bueno, no abstuvimos. Muy bien, señor jurado. Las preguntas las hacía el señor Crespo, también se las reitero yo. ¿Por qué antes no, ahora sí? Bueno, yo creo que hay una razón fundamental. En primer lugar, a mí me gustaría dejar muy claro, muy alto y muy claro, porque esto da siempre pie a la demagogia, a lo fácil, ¿no? Hay que todo el mundo ya hable de pactos, de acuerdos, de que si son ustedes iguales. Yo creo que los ciudadanos es algo palpable. Conocen que este ayuntamiento está conformado por cinco fuerzas políticas distintas, distintas. Y eso sigue siendo igual. Y que el equipo de gobierno, para que quede alto y claro, lo forman nueve concejales. Y el resto están en la oposición. Y cuando yo me refiero a la oposición, no tengo por qué enumerar a todos los grupos, me refiero a la oposición, a todos los grupos políticos. Aunque ustedes no, aunque ustedes busquen, le busquen tres pies al gato. Pero, en fin, esto es algo que es palpable. Ahora bien, hay una diferencia. El señor que acaba de decir que aquí todos los concejales buscamos una misma finalidad. Efectivamente. Uno busca la finalidad de poner la zancadilla al que está gobernando y otro busca la finalidad de intentar, dentro de la libertad ideológica que cada grupo y dentro del programa político, que cada formación política, tiene de luchar por unos objetivos comunes. Que unas veces serán comunes y otras veces, señor Crespo, déjeme que estoy en el uso de la palabra. Unas veces serán comunes, señor Crespo, y otras veces, señor Crespo, no serán comunes. Y eso es simplemente lo que hay, lo que ocurre al nivel de todas las administraciones públicas y de todas en la democracia. Cuando, evidentemente, se trabaja y se lucha por una misma finalidad y, efectivamente, pues esa es la razón. Y el alcalde, que es quien tiene la competencia de proponer esta cuestión, ha considerado oportuno que debía de hacerse así. Independientemente de que se discuta que pudiera haber sido antes o después. La realidad es simplemente esa. Ustedes intentan buscar acuerdos donde no lo hay y uniones donde tampoco la hay. Habrá uniones en aquello que se trabaje conjuntamente porque haya opiniones comunes y coincidencias, como tiene que ocurrir, porque nosotros somos nueve. Yo lo he dicho aquí muchas veces, somos nueve. Parece ser que la oposición pretende que nueve concejales gobiernen el ayuntamiento sin llegar a acuerdos con otras fuerzas políticas. Y yo la pregunta diría, ¿cómo hacen ustedes eso? ¿Cómo lo hacen? Es imposible. Podemos decir que ha recogido el PP el testigo de ese crecimiento que hacía Luis Aleva la noche electoral, ¿no? Nos ponemos... Sí, sí, y los días posteriores del periodo electoral. Después, pues, estas cuestiones que se hablan de encomiendas, de no encomiendas, es una cuestión... Todos los concejales del ayuntamiento tenemos una obligación clara y es trabajar por la ciudad, cada uno en nuestra posición, con responsabilidad o sin responsabilidad. Y ya está. Y no hay más que más vueltas que darle a este tema. Lo que ocurre es que a lo largo de este último año, evidentemente, ha habido diferentes posicionamientos. Pero, repito, somos nueve y la mayoría absoluta son once. Por consiguiente, a la fuerza. Tenemos que llegar a acuerdos con la fuerza política que sea. Pero tenemos que llegar a acuerdos. Evidentemente, está muy claro que hay grupos políticos que no están para nada interesados en llegar a acuerdos, fundamentalmente desde las últimas elecciones autonómicas celebradas en Andalucía. Y, evidentemente, así lo ponen sobre la mesa. Sin embargo, lo sorprendente es que no están por la labor de llegar a acuerdos políticos con otras fuerzas políticas, pero entre ellos sí que lo están. Y aquí es sorprendente que se hable de que hay que trabajar por crear empleo y por una política social y por rechazar todas esas medidas tan horrorosas del plan de ajuste. Pero, leyendo la prensa de Andalucía, aquí está el señor Valderas, que es vicepresidente de la comunidad autónoma andaluza, al que sus bases, señor Martínez, dice aquí, sus bases tienen un notorio malestar, porque sus bases le están exigiendo que deje el gobierno de la Junta de Andalucía y que no apoye el plan de ajuste que ha presentado el Partido Socialista en la Junta de Andalucía. En el que, simplemente, por poner un ejemplo, señor Martínez, pretenden dejar en la calle despedir… No, no, esto no es demagogia. Vamos a terminar. Esto no es demagogia. Esto es prensa. Esto es prensa. Prensa. ¿Dónde pretenden despedir a 24.000 trabajadores de la función pública en Andalucía? Miren ustedes por donde. Ya está, señor jurado. Y eso que se puede hacer en Andalucía, aquí ya, en el ámbito del ayuntamiento, ya ustedes ya son incapaces de tolerar que se tomen medidas de ajuste. Señor jurado, lo vamos a dejar aquí. Hemos pasado con creces… Vale. Le pido al control que baje los micrófonos de los portavoces porque se ha agotado el tiempo y así es imposible poder llevar este debate y que sea justo con todos los portavoces intervinientes. Creo que el tiempo ha de respetarse por todos. ¿No? Último minuto para hablar de lo que consideren oportuno del pleno de anoche, Francisco Mendieta, cuando quiera. Último minuto, por favor, les pido que se ajusten al tiempo. ¿Último minuto? Último minuto. Es verdad, habíamos dicho minuto. Exactamente. Bueno, yo antes que nada le doy totalmente la razón a Terez Crespos en los comentarios que hacía sobre el nivel de tensión que llegó a haber en el pleno. Estoy absolutamente de acuerdo. Como se hizo en el pleno por parte del señor jurado algunas alusiones sobre el dinero que yo cobraba como concejal del ayuntamiento de Úbeda, pues me gustaría ofrecer y poner a disposición de todos los ciudadanos las nóminas de los últimos meses. Mis nóminas, de lo que yo gano como concejal de la oposición, asistiendo a todas las comisiones, a todos los plenos y representando al PA, no solo en el ayuntamiento, sino, en fin, con todo el trabajo que eso conlleva. Pues, concretamente, el mes de octubre 288 euros, noviembre 480, diciembre 192, enero 384, febrero 144, marzo 336, abril 192, mayo 600 y junio 432. 18.000 euros. Eso decía señor jurado, que eran 18.000 euros. A mí me sale, de luego, mucho menos. Y a esto hay que tener otro factor en cuenta que cualquier don Andrés Crespo, señor Crespo, seguro que lo sabe, porque él está en las mismas circunstancias que yo. Y es que este dinero que se percibe, en concepto de gratificaciones, te supone un incremento en lo que tú pagas Hacienda por tu sueldo. Que en mi caso, y lo he preguntado esta mañana, me supone que de mi sueldo yo pago 1.000 euros más Hacienda aproximadamente al año. Entonces, yo estoy percibiendo aproximadamente 300, 350 euros de media, por ser concejal en la oposición, asistir a todas las comisiones. Y eso quería dejarlo claro, porque lo que no quiero es que la gente o las personas digan cosas que no son ciertas. Muy bien aclarado este término, Diego de la Cruz. Muchas gracias. Bien, hay que reconocerle al señor jurado una habilidad que, en vez de contestar al tema que estábamos hablando sobre el tema de la liberación de la señora Leiva, pues ha cambiado totalmente de asunto y se le puede hablar enseñándonos una fotocopia de un periódico. Efectivamente, un periódico que, bueno, es afín al Gobierno, por supuesto, de ABC. Y, bueno, ya habla de una serie de despidos, una serie de cuestiones que, primeramente, lo veían al caso ahora, pero, bueno, yo lo voy a contestar. Es decir, en la Junta de Andalucía se ha publicado, supongo que se estará ratificando esta tarde, en el plenario del Parlamento Andaluz, un plan de ajuste que se ha llevado, impuesto por el Gobierno Central, por el Gobierno del Partido Popular Central, donde unos recortes brutales a la economía andaluza, que eso tiene que decirlo, no lo ha dicho, que suponen el despido de casi 30.000 empleados públicos. Entonces, para evitar esos despidos, se ha pedido un nuevo sacrificio a todos los empleados públicos para que, entre todos, se reparte esa carga y no tener que ir nadie al paro. Y eso es lo que se ha hecho y, posiblemente, lo que se esté ratificando hoy en el Parlamento Andalucía. Por tanto, no diga usted otra cosa. Antes ha dicho que haremos buscarle tres pies al gato. No, es que ahora mismo el gato tiene tres pies, que es lo que usted ha mencionado. Pesó el Partido Andalucista y Quien no viene aquí en Úbeda. Y no ha mencionado a otro partido, porque sabemos que ustedes tienen acuerdos con el partido, que es legítimo, que es legítimo. Anoche se le dijo en el pleno, es legítimo. La fuerza más afín a ustedes, precisamente el grupo que le hiciera doña Luisa Leiva, al fin y al cabo salió del Partido Popular, ¿no? Pero es legítimo, es legal y estamos de acuerdo que con UNED no pueden gobernar si no llegan a acuerdos. Y ustedes buscan acuerdos con quien más es afín a ustedes. Y, bueno, por eso no hay que reprochárselo. No se lo reprochamos. Estamos totalmente de acuerdo, pero, por favor, no lo oculten. No lo oculten porque es razonable que lo haga y es legítimo. Ya lo vuelvo a repetir. Pero, vamos, no venga con esas fotocopias de cuestiones que, bueno, que se salen del tema que estamos hablando, precisamente para que usted eludir el asunto. Luisa Leiva. Luisa Leiva. Bien, nosotros vamos a seguir sentados desde el Instituto Popular Betense en lo local, en Úbeda, que es lo que nos preocupa, y desde luego en el pleno de anoche. Y hubo un asunto de máximo interés patrimonial para esta ciudad, que es la reversión que se solicitó a la Junta de Andalucía sobre la cesión que se le hizo hace ya siete años aproximadamente para que trabajara en la reordenación, en la construcción de viviendas de protección oficial y también en enlazar el acceso del callejón que sabemos que tenemos en el entorno de la calle de la plaza de Santa Clara, que no tiene salida actualmente por un desplome, y que se rehabilitara de una vez esa manzana, que es un cogollo además del propio casco histórico. Ha ocurrido que la Junta de Andalucía no solamente no ha llevado a cabo el inicio de la actividad solicitando la licencia para su intervención, sino que, siendo ahora mismo el cesionario por parte de este ayuntamiento que le hizo esa encomienda, no ha puesto los medios necesarios para el mantenimiento y la consolidación de este inmueble, hasta el punto de que todos los ciudadanos, todos los vetenses y lamentablemente todos los que nos visitan pasamos por esa zona, desde la calle Narváez hacia el Real, y podemos contemplar, desde luego, con mucho asombro, cada día está más deteriorada la fachada, que está cogida con esas vigas que afean estéticamente el entorno, y por dentro, desgraciadamente, hace dos años, se desplomó entero el patio de columna que existía, digo, existía porque lamentablemente ya no está, y que ha sido valorado en cuanto a la destrucción que ha tenido como consecuencia para el patrimonio municipal de esta ciudad y, por tanto, también de este ayuntamiento, de la cifra nada deteniable de casi 300.000 euros, concretamente de 278.000, creo, recordar aproximadamente, que es la valoración de los daños por perjuicios, por no haber conservado la Junta de Andalucía, que era la cesionaria y que es, en este momento todavía la cesionaria, este palacio de este inmueble. De eso, desde luego, no podemos más que apoyarlo porque entendemos que legalmente ha pasado el plazo, que no han tenido voluntad de, no solamente mantenerlo, sino de intervenir, que no han removido, como pone el informe técnico y con esto termino, todos los obstáculos necesarios que pudieran existir después de la intervención arqueológica, después de no presentar el PERI, el plan de intervención que tenían que hacer para esa zona concreta, desde hace dos años que se le viene requiriendo por parte de los servicios técnicos de este ayuntamiento, y, por ende, hay una inactividad totalmente injustificada por parte de la Junta de Andalucía que nos ha motivado a aceptar, lógicamente, la petición de esta reversión. Pero también hemos solicitado que se haga extensiva, como repito, a otros inmuebles que están en poder de la Junta de Andalucía y están dejándolos morir, como es el antiguo cuartel de Santo Domingo, como son las naves del MOPU, que saben que lo único que se ha hecho es ponerles un soporte de hormigón, una pared, y, lógicamente, también al Gobierno central, porque aquí no se trata solamente de luchar contra una Administración que no cumple, sino contra todas. Aquí lo que importa es que el Ayuntamiento de Uveda sea el que sea el victorioso, el ganador y, desde luego, que Uveda gane y siga progresando. Muy bien, Andrés, que se fue del Partido Socialista. Un minuto para concluir. Pues, muy sencillo. Yo creo que, bueno, a lo hecho me remito. Hay una política diseñada por el Partido Popular que, indudablemente, no digiere nunca las derrotas y, aunque ellos dicen que ganaron, lo cierto es que si suman la gente que votó al PSOE y a Izquierda Unida, pues suman más votos. Que ellos no han digerido todo eso y la política arranca, que, como no lo reconoce, es una política de confrontación hacia el Gobierno socialista de Andalucía. Con todo lo que conlleva desde lealtad institucional, ustedes aprovechan cualquier pequeño argumento, cualquier pequeña cosa, para sacar punta, para difamar a las instituciones que no gobiernan ustedes. Y usted, yo permítame que le diga una cosa, señor jurado, usted tenía que ser manguil de condabla de zancadillas, porque esto es un privilegiado. Hemos estado hablando de situaciones de gente que tiene problemas y demás, y usted es un privilegiado y no es humilde. Usted goza de una posibilidad que no tienen todos los ciudadanos, de tener dos puestos de trabajo. Y eso es que, de verdad, cuando uno tiene esa potestad, tiene que ser humilde y no intentar echarle el marrón a los demás. Seguramente a lo mejor trabajamos más que usted y no venimos a ponernos medallas y sin cobrar ni un duro. Pero yo es que he hecho una defensa de que se tiene que cobrar, pero usted no empiece a emborronarnos a todos con las zancadillas. Y cuando hablamos, yo creo que si hay un buen proyecto en ese edificio, por responsabilidad, si en su día se pensó que era un buen proyecto, vamos a llamar a la Junta y ponerla firme y estaremos todos de acuerdo. Y vamos a ver qué se puede recuperar. Y después recuperamos si no lo hace. Yo creo que eso es pensar en nuestra ciudad, no en hacer política del estilo del Partido Popular. ¿Y por qué no hablamos también de los bienes, que también son propiedades de todo el mundo, de la Iglesia? ¿Por qué no hablamos de San Lorenzo, que se está cayendo? ¿Por qué no hablamos de las ofertas que el equipo socialista hizo directamente a los bispaos para que este bien inmueble, que es patrimonio de todos los ciudadanos, no se nos caiga? O eso no es hablar y defender deudas. Pero claro, con la Iglesia hemos topado. ¿Cómo va el Partido Popular a decirle…? O sea, quiero decir que hay que ser coherente, hay que ser humilde. Y, desde luego, usted tenía que ser más generoso en el sentido de valorar a los que nos dedicamos también a la muy noble tarea de trabajar por nuestra ciudad, inclusive aquellos que, por fortuna o por decisión, no cobramos dinero por este trabajo. Señor Jurado, cuando quiera terminamos con usted el debate. Bueno, es totalmente incierto lo que haga decir el señor Crespo, porque el señor Crespo cobra dinero por su dedicación política, la asistencia a las sesiones, igual que el señor Mendieta. Y, por cierto, señor Crespo, yo no tengo dos trabajos. Yo no tengo dos trabajos. Tengo un único trabajo. Un único trabajo desde hace más de 17 años y tengo una profesión, no tengo dos trabajos. Pero, en fin, esas son sus demagogias. Sus demagogias y la suya, la suya. Usted también tiene que declarar lo que recibe por asistencia a las sesiones. Usted es seguro que lo multiplica por lo menos por 10. O sea, es la diferencia. Bueno, si no se me deja hablar... Señor Crespo, que no está diciendo la verdad. No es el momento de intervenir ahora. Efectivamente. Efectivamente. Pero diga la verdad. Eso es lo que... No, eso le digo yo a usted, que diga usted la verdad también. Yo le digo la verdad. Bien, yo, hablando de un tema muy importante, efectivamente, aquí se habla de confrontación y, además, se mezclan churras con Medina, se habla de la Iglesia, no sé en qué concepto. Mire usted, aquí la Iglesia no pinta absolutamente nada en este aspecto que estamos hablando. Esto es una sesión que se hace hace muchos años, especialmente gobernando el Partido Popular, no ustedes, y se hace a la Junta de Andalucía para que la cumpla. Y la Junta no la cumple. Y, por consiguiente, esto que tienen ustedes cuando se trata de sus amigos políticos, es que ustedes no han llamado a la Junta, pero mire usted, si nosotros no tenemos que llamar a la Junta, el Ayuntamiento ya requirió a la Junta hace más de casi cuatro años para que hiciera algo muy sencillo y a presentar un plan de reforma interior de ese edificio. Y no lo ha presentado. ¿Qué quiere usted que hablemos con la Junta? Pero es que, además, estamos en igualdad de condiciones. Somos dos administraciones, una cesionaria y otra que ha cedido. Me quiere usted decir por qué tenemos que ser nosotros los que tenemos que buscar a la Junta si la Junta, entre año y medio, y la Junta también gobierna en Andalucía, si ellos, entre año y medio, no han hecho absolutamente nada por mover, no solamente no han hecho nada por mover ni una piedra de ese edificio, sino que, además, está deteriorado y mal conservado. Pero ustedes, que nos acusan a los demás de que decimos lo que nos dicen en nuestro partido, no, ustedes es verdad que son los defensores de las cosas que hace su partido en Andalucía, estén bien o estén mal. Y esto, señor Crespo, es una cuestión jurídica. Si usted hace un contrato y una de las partes no cumple, pues tiene usted que resolver el contrato. Y eso es lo que hace la Junta. Bueno, pues ya todo sin tiempo, además, agotado y de sobra, ¿eh? Es el debate político. Ejemplo, y pues está en Carbancaria. Como no cumple el estipulado, le quito la casa, sigo pagando hasta que me muera. Si le parece, señor Crespo, en el próximo retomamos este tema, porque le veo a usted con ganas de hablar de él, pero nos hemos quedado sin tiempo. El debate político del Ayuntamiento de Ueda, pues trasladado hoy a los estudios de esta casa, de 10TV Ueda, el consejo que vuelve tras el próximo pleno municipal. Vale, gracias a todos y hasta la próxima. Gracias.